1, 2, 3 Tiene las dos vacunas, aunque no ha vuelto a pasar El bicho ha mutado Cualquier variante te puede pillar Cualquier variante te puede pillar Si no es la oritrón, es la de Lugán Y no es mi intención difundir el mensaje de un chalatán Pero ahora hay que estar alerta Menos más que paspadillas expertas El virus se ha embrutecido y ya no llama a la puerta Si tengo mosquitera y echo un poco la persiana Y me he pinchado ya dos spiders ¿Puedo abrir la ventana? Evidentemente Ha contagiado tanta gente Tanta gente inmunizada Que da igual Las vacunas no sirven para nada Ahora tenemos la oritrón Y ya no entra por la puerta Entra por la ventana Ahora tenemos la oritrón Y ya no entra por la puerta Con lo cual te infecta Alza por la puerta Con lo cual te infecta Una proteína que vive en las países Alza por la puerta Con lo cual te infecta Una proteína que vive en las países Alza por la puerta Gracias por ver el video.